Vamos a grabar esta parte que tu acabas de decir, porque tu llegaste hace tres horas de camino y me llamaste que estabas aquí, pero te ibas a regresar de nuevo para que no ibas a tener liberación. No, porque... ¿Qué pasó? Porque sentí algo que no quería yo estar aquí. ¿Tú no querías? ¿Tú sentías en ti algo que te dijera que no? Me venía un enojo. Yo quería que ella me dijera algo nomás para que yo me enojara. Para irte para atrás y no hacerte la liberación. Sí. Yo se lo entendí perfectamente. Cuando tú me llamaste a mí, incluso me llamaron de pequeño, yo en camino de regreso, yo entendí perfectamente que el demonio te iba a echar. Por eso dije, no, tranquilo, no entiendo usted y yo te recojo. Nomás que ella me suplicó, me imploró que me regresara. Y como que algo me decía que me regresara y cuando me regresaba, algo me decía que me regresara otra vez para atrás, para la casa. Pero ella insistió, insistió. Y pues gracias a Dios, este, pues por ella. Yo se lo agradezco a ella y a Dios, a Dios primeramente. Así es. Como dice, ella es tu novia, ¿no? Ok. Pues este... Tu amiga, ¿no? Ok. Pues tenemos un plan, pastor, de... Ella quería que viniera para acá para hacer un... ¿Cómo le diré? Pues yo realmente la... Ok, está bien. En ese punto. En ese punto, estoy grabando aquí, el punto que estoy grabando esta parte aquí, era para que la gente escuchara de que tú viniste a hacerte liberación. De tres horas de camino, llegaste aquí y hacerte liberación. Y luego que estás aquí, cuando yo iba a venir para acá, hacerte liberación, tú te ibas a regresar de nuevo a tu casa. Ya son dos veces que se iba a regresar. Y ya van dos veces, que se iba dos veces, es la segunda vez que se hace lo mismo. Y te ibas a regresar, el demonio te iba a echar para atrás, te iba a regresar ya. Ya, y miren este video hoy para que vean de que los demonios no quieren que la persona se haga liberación. No quiere. Y va a hacer cualquier forma para que no haga liberación, no se haga liberación. Sí. Eso es lo que iba a pasar en este momento acá. Incluso pasó, pero la ventaja es que tú viniste con alguien acá y te dijo, no, tiene que hacerte, vente acá, quédate, quédate, quédate. Y luego me llamó ella. No, y me quitó las llaves para no ir. Te quitó las llaves, correcto. Así que también. Me lastimó, mía, porque yo sé que tiene mucha fuerza, pero yo le quité la llave. Claro. Saliendo de ya que no, ya se iba a regresar. Hiciste muy bien. Quiso regresar. Estuvimos más de una hora, quiso regresar. Y yo le supliqué, yo he llorado y él maltratándome de que me ve con las personas, maltratándome. Tremendo. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios que la usó usted. Y ya aquí me dice, dame la llave, porque ya el pastor me habló. Le dije, seguro, no me está engañando, es cierto. Y ya cuando vi que agarró diferente lugar, dije, ¿para dónde vamos? Pues le digo, no, ya no vamos para atrás. Así que le marco a usted. Y yo vi, mire, dice, ayer yo vengo en ayunas. En ayunas, yo por eso no lo dejé que comiera. Todo está bien. Porque vamos a estar en ayunas, le dije. Así es. No se va a morir. No se va a morir que no coma un día, que no coma dos días. Porque usted, le digo, cuando se contenta conmigo, dice que va a ayunar tres, cuatro días. ¿Para qué? Para que nosotros vívanos bien cuando nos juntemos. Y es mentira, le dije, porque usted no tiene fuerza alguna. Y cuando ya se quiso regresar, que tenía mucho sueño, le dije, bueno, tómese un café para poder llegar. Una, más de una hora estuvimos ya salida de Jackie, más que se iba a regresar. Me insultó, me dijo. Tremendo. Y ya, bueno, por fin, yo me puse a orar, a llorar, a suplicarle a Dios, que le dije, Dios, tú no vas a usar, tú no vas a llevar, yo no sé cómo le vas a hacer. Y ya se vino, ya se vino. Pero cuando llegamos, nos parquemos ahí, pues nos dormimos. Y ya cuando, otra vez, cuando escuché entre sueños que él estaba testeando a usted, y ya después empezó a insultarme otra vez, sacarme que no, que yo lo espío, que me meto ahí. Era el mismo demonio. Sí, entonces, este, no, ya agarró y le quité la llave, le quité la llave, no sé ni cómo hice. Quité la llave, la escondí y se bajó, no sé a dónde jaló. Es cuando yo empecé a orarle a Dios en voz alta, en voz alta, yo le gritaba a Dios. Le digo, ¿cómo va a ser posible que ni tantito tenga, haga el esfuerzo de ver un cambio en su vida? Pero tú lo vas a cambiar. Tú me has puesto sus caminos para que esta persona sea liberada, sana. Ya que no, quizá no haganos vida. Pero para mí sería, sería una alegría que esta persona sea libre de la garra del enemigo y que esta persona pueda hacer su vida con otra persona adelante. Yo siempre se lo he dicho. No porque lo he ayudado, lo voy a obligar que haga vida conmigo, no. Así es. Yo se lo digo a él y a Dios. Pero sí, dos veces sí quiso regresar. Tremendo, ¿ah? Desde el jueves está que iba a venir y nos discutimos, me insultó, me dijo. Y yo todavía salí del trabajo el sábado. Dije, no voy a trabajar, pues voy a aprovechar. Yo no sé cómo le vas a hacer Diosito, yo no sé, pero lo dejo en tus manos. Y ahí venía llorando de mi trabajo a mi casa. Pero el diablo se atravesó, mi papá salió tarde del trabajo porque tenía que llevarlo a cambiar su cheque y no le había dicho nada que me iba a venir. Y yo, desesperada, dije, maldito diablo, pero no vas a poder porque la sangre de Cristo tiene poder. Y no necesitas agradecérmelo que le agradezca a Dios. Pero sí he luchado mucho para que él estuviera aquí. Ahora, esta mujer que está hablando aquí, esta mujer ya fue libre hace, ¿cómo cuánto? Hace dos, como tres meses, hermana. Como tres meses. Estaban hace como tres meses de aventura aquí y esta mujer fue libre y gloria a Dios. El cambio que ha habido, veo a esta mujer es totalmente asombroso, ya muy diferente a como yo la conocía anteriormente. Y está en el video de ella, esta mujer también está, ahora trajo a este hombre que ya era la segunda vez que ella venía acá y se había devuelto. Gracias a Dios que te liberó, Fernández. Gracias, hermano. Si usted necesita liberación, lúchela o ayude a alguien a ser libre porque el demonio lo que no quiere es que la persona se haga liberación. Ya subimos Jesús a liberar los cautivos. Sí, gracias.